Hace unos días el grupo de chicas Itzy se presentó en el programa Knowing Bros para promocionar su nueva canción Cake. En el programa, Sherryun mostró cuál es el paso principal de Cake, además de mencionar que Yuna era buena usando su cuello, para después imitar el peculiar estilo de baile de la idol. A lo que Yuna se muestra avergonzada y los MC del show le dicen que eso podría romperle el cuello. También Sherryun mencionó que cuando dicen Itzy, ella es el movimiento original, pero cuando vio la grabación observó que Yuna lo hacía diferente, imitándola de nuevo y provocando la risa de todos. Hishol al ver la imitación no pudo evitar comparar el estilo de Yuna con el de Soyun de Gears Generation. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!